¿Qué pasa? El arco creo que nos puede proporcionar un poco de fresh Q, ¿no? ¿Lol? ¿Cinco subs? No, si no, no me van a ganar nada, gente. Pon… Ponelo BASIC, que no es verdad que se está viendo. A ver si salgo en el plano y ponen alguna cara de que me das asco. Vale, pues un poquito de Tamquins, Fortuna… Muchas gracias por ese prime, la verdad, para ti. Sí. La chica se puso feliz. Sí, que a Paula la conocemos mucho, gente. Ha estado hasta en casa con Werly. Paula es amiga nuestra. Shhh, 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 shhh. ¡Ojo! ¡Sily Tour! ¡Gánate, Sily Tour, coño! Sily Sur, guapetón. Gracias, tío. Vale, Chalico de cadenas. Creo que aquí podríamos ganar por el Blitzcrank. Me gusta mucho este Wukong, me encanta. A ver, yo creo que vanguard al principio debe estar bastante bien, ¿no? Yo creo que vamos a comprar un vanguard y vamos a comprar una Nidalee, ¿vale? Estima que las matemáticas… Ah, no, que cuesta tres, este vanguard. Hostia puta. No es vanguard, es divino, bobo. Y es vanguard. Sí, pero es chosen divino. ¡Ah, bobo! Pero es chosen divino. ¡Bobo! ¡Bobo, bobo! ¡Pero es vanguard! ¡Pero es vanguard! ¡Bobito! ¡Hostia! Sí, es una mierda. ¡Vende! ¡Compra! ¡Gilipollas! ¿Viste Karen? Vamos a quitarnos esta mierda, ¿no? Acabo de perder todo el dolor por este gilipollas, tío. Chicos, se viene. Yo el meta me lo sé, me lo estudio. Bobito, que eres lo que eres. Bobito. ¡Pimpín! Chavales, no le deis consejos en el chat porque os va a hacer caso y aún va a salir peor. No estoy medio en el chat, minimízalo si quieres. No, no, sí. Vale. ¡Hostia! Yo aquí ya tengo algo muy claro. ¡Muy claro! Divino, divino. Ibai, ¿te puedo decir qué tienes que hacer? Sí, comprar el divino. Pon el Wukong a jugar por la Nidalee, eso es lo primero. Cállate, no me deis consejos, bro, de verdad, me estás tocando ya la polla, tío. Y haz objetos, hay un objeto muy bueno. ¡Cállate, ya sé cuál es, tío! ¡Ah! ¡Pero eres tonto, tío! ¡Eres tonto! ¿Para qué construyes ese puto objeto en un bicho que es más débil que otro bicho que tienes? Porque lo vas a ir a tres. Pero, bueno, pues mientras tanto, utiliza... ¡Déjame jugar a mí, el pesado, tío! ¡He ganado la ronda! ¡Cállate, tío! ¡Cállate, tío! ¡Eres tonto, bro! ¿Para qué le pones eso al Wukong Pocho, tío? Porque a veces los humildes necesitan apoyo para ser grandes. Una pena que tú seas un cerdo capitalista y un egoísta de mierda. ¿Estás hablando con tu espejo? No, o sea, hablando contigo. ¿Qué te ha atado por decir pin, pin? Es que aprende palabras nuevas cada día. ¡Qué jiliboyas! Porque yo sigo alimentando mi cerebro, no como tú. Que piensas que lo sabes todo y por eso te vas a llevar a una hostia en la vida. De momento, Wukong, estoy a uno de tres, ¿vale? ¿Vale, Bobito? Eso va a empezar. A dos, tontín. ¿Matemáticas? Dos no, porque ahora roleo y hay otro. ¡No! ¿Sabe? Tío, déjame en paz. Déjame jugar como yo quiera, tío. De verdad. Es muy duro tenerte aquí, tío. En serio, tío. ¡Oh, gilipollas! Has venido al sitio adecuado. Si no me quieres aguantar, has venido a mi puta habitación, a mi setup, a mi silla, a mi ordenador. ¡Pin, pin! ¡Deja de decir pin, pin, gilipollas! ¡Joder, te hablas de decir pin, pin, gilipollas! Hostia, ese está un Yasuo también, ¿eh? Pero ¿qué es este lobby, bro? ¡Tú lo estás diciendo pin, pin, tío! ¡Oh! De momento yo gano. Gano y callo bocas. ¿Tú qué haces? Ridículo. A Snuddy le comentas. Eso para empezar. ¿Vale? Él te da clases. Es tu papá. Es tu papá. Snuddy es tu papá. A ver, tontito. Snuddy es tu papá. ¿Vale? Y ahora yo voy a meter cuatro divinos, tío. Pero si ni siquiera sabes qué hacen los divinos. ¡Los divinos! ¡Puta vida, tío! Porque a mí no me hace falta leer. Yo lo sé todo. Voy a meter a los putos divinos, tío. Bah, qué calentada, ¿eh? Cómo me apetece subir de nivel, tío. Eh, me voy a meter a este, entonces. ¿No me da algo? No, no. No me da a este. Los divinos. Cuatro divinos me dan... ¡Ah! ¡Ojo! ¡Cuatro divinos es la polla! ¡Uh, uh! Irelia, es verdad, chicos. Irelia divino. Vamos a comprarla, es cierto. Ni da lima o no caja. Si no haces interés en esta ronda, te voy a pegar un puñetazo en la cabeza. Podemos hacer interés perfectamente. Siete, ocho, nueve... El Wukum lo quieres. Y venemos a estos. Mira, interés, crack. Pa, 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 pa. ¿Te gusta, Bobo? Esto es TFT, crack. Esto es TFT. Vale, eh... Me gustaría, gente, cuatro divinos, eh. Me encantaría. Mira, ahora voy a hacer la del genio. Qué pena. De momento, hago todas las rondas, ¿tú? Ah, tú no estás jugando, ok. Vale. ¿Qué item? Bueno, me voy a caer porque encima te voy a dar una venta de miedo. Gente, no sé cuáles son los síntomas que hay que hacer. Sé que el doble espadón es bueno, pero lo van a quitar en la cara, mierda. Tengo un chaleco. Gea, el Gea es bueno. Pero bueno, vamos a pillar... Bueno, lo que me den, ¿no? No puedo pillar mucho, ¿no? Vamos a pillar una lágrima, ¿no? Gente, una lágrima de Katarina, ¿no? Otro chaleco, quizás. ¿Más sushi? ¿Vale? Este chalequito, chico. ¡Oye! Voy a pillar otro chalequito, gente. Entre chaleco y lágrima, me ha quedado como un chalequito, ¿no? Son de fresh, la verdad. Vale. Por lo tanto, vamos a hacer ahora la del genio, ¿vale? La del genio es... Vale, perfecto. Vendemos esto y entonces nosotros lo que vamos a hacer es... ¡Po! Vamos a incluso a solver de nivel, chicos. Nosotros no tenemos miedo. ¡Cuatro divinos! ¡Cuatro divinos! ¡Hostia! Perfecto. Vale. ¡Cuatro divinos, gente! Hacemos interés. Nivel 5. Sí que es cierto que Wukong... No, no hemos perdido posibilidades. Les puedo tocar un Wukong Haltes bastante fresco, ¿eh? Bastante fresco. Creo que es que haría todo en el game, gente. Venga, va. Ha dado doble armadura en el Garen, tontito. No le voy a hacer doble armadura en el Garen. Voy a ganar la ronda de gratis. No necesito hacer una doble armadura. ¿Para qué voy a hacer una doble armadura si la ronda la gano totalmente de gratis? Sería adelantarme en un proceso que no es necesario. Mira cómo gano la ronda. No me ha matado a nadie. Menos mal que no te he hecho caso, tío. ¡Fua! ¿Qué enteado hubiera pegado? ¡Oh, my God! ¿Cómo hablas tú, no? ¡Gilipollas! Menos mal que no le he hecho la doble armadura, tío. De verdad. Menos mal, chicos. Me hubiese adelantado algo que no era necesario. Dios, qué horror has cometido. Agradece las suscripciones, puto stream. Tío, estoy jugando, tío. No puedo agradecerles. Agradece las suscripciones. Darius, fortuna. Me apoya mi stream. Maokai, Maokai. Vale. Bueno, seguimos esperando Wukong Haltes. Necesito... Nakiler y Checho, Wukazes, coño. Vanille, tal, igual. A ver cómo vas a hacer esto. Vale, estamos perfectos, chicos, ahora mismo. Estamos estabilizados. Vale. O quitas esta música ya o literalmente nadie se va a suscribir al puto canal. O quitas la guitarra. O sea, la guitarra esta de... Pero si tiene copyright. Si tiene copyright. No sea Pabuni, Pauvito. Es que te denuncian y te chapan la cuenta por tener una guitarra. Vale. A ver qué tal vamos en esta ronda. Vamos bien. Cayendo de fuego rápido en la esquina. Perfecto. Vamos a ver. Vale. Perfecto. Muy bien. Nuestro Wukong sigue vivo. Y ahora se van a dar la vuelta a los dos tanques. Claro, Rubén, tío. Para apoyar un canal como el mío y no como el del otro. Estamos ganando rondas sin perder ni un muñeco. Joder, chaval. Espectacular, gente. Vamos. Vale. Vamos a la ronda de los Golems. Estamos estabilizados. Vale. Tenemos un Chogat, eh. Bastante interesante. Sí que es cierto que un Chogat podría ser muy interesante, gente. Es que ni los voy a mover porque los Golems me los paso por los cojones. Diana, uf, ese Chogat, chicos. Pero creo que no voy a perder interés por un Chogat. No sé cuán de bueno es Chogat. Un mítico, uf. Un mítico y un luchador. No lo voy a comprar, gente. No lo voy a comprar, gente. No, no. No hay música, eh. Es la música de las suscripciones. No lo voy a comprar, gente. Voy a ser fiel a mi estilo. La capa de Negatron. Podemos comprar el Chogat ahora. Y, de hecho, nos ha tocado un... No sé ni lo que es esto. No, no. Vale. Perfecto. Perfecto. Vi, Garen, Brand. Perfecto. Vamos a hacer doble armadura a Garen. Vale. Un chaleco de zarzas. Perfecto. Ahora. Vale. Tenemos aquí dos luchadores. Estaría bastante bien poder meter a Chogat y quitar los divinos. Quitamos los divinos por dos luchadores, gente. ¿Qué opináis? Yo, de momento, como diría Reven, voy a estabilizar la mesa, ¿no? A ver. Veigar, Bosque, Brand, Mago, Bosque, Bosque... No, no. Vale. Sí, cuántos divinos. A ver, es que como Chogat es una mítica, me daba un poquito más de, ¿no? Una épica. La pregunta de una entrevista de Jordi Evole. Desde el canal de Reven, ¿quién se va baneado? Tú o Reven. No te he escuchado, tío. Perdona, ¿eh? ¿Quién se va baneado? Yo o Reven. Pues Reven se irá baneado, ¿no? Bueno, ¿puedo leer la pregunta en algún sitio, gente? Los bits. ¿Puedo leer los bits en algún sitio? Timbo, Diana, Nidalee, Lulu. Estamos ahora un poquito de manera precaria, gente. ¿Qué quieres jugar, Ibaicito? ¿Quieres seguir con Wukongal 3? ¿Quieres ir por Wukongal 3 o no? Pues depende de eso. Tienes que escoger ahora un camino u otro. De momento voy a hacer 50 de oro y un poquito más, la verdad. Voy a vender estos. Timbo, Franco, Tirador. Bueno. De momento vamos bien, gente. Vamos a tener que apretar en algún momento, ¿eh? Cuidado con este. Bueno, vamos bien, yo creo. Wukongal 3 me gusta, chicos. He de deciros, ¿eh? Me gustan los divinos. Me gusta Wukongal 3. Creo que luego puedo transicionar a Olaf. Olaf lo veo bastante tocho, la verdad. Con ese cañón de fuego rápido puede ser top. Muy bien. Seguimos ganando. Esto nos gusta. ¿Qué campeones crees que son buenos con Rapid Fire Can? Olaf, Wukong… Yo me vendería este Garen y puedes subir ya. Bueno, no me vamos a tocar el ratón, ¿vale? No me vuelvas a tocar el ratón porque estoy jugando ya la puta partida. No me vuelvas a tocar el ratón. Es que te veo a hacer cosas. Vale, ya, pero es que ahora mismo… ¡Pones de mala hostia, tío! Ya, pero estoy jugando yo. Voy primero con 100 de vida. ¡Cállate! ¡Pones de mala hostia! Tío, qué pesado. Ya sé que eres bueno a un jugador al que le has invertido toda tu puta vida, tío. Déjame en paz. Iluminado. ¿Qué unidad crees que es la mejor? Voy a meter un bike por aquí, ¿no? Hombre, podría rolear. Recima me ha subido al 6. Podría rolear. Ahor no me sale Wukong. Podría rolear, la verdad. Voy a poner un bike aquí, molesto. La verdad. Bueno, este bro no deberías ganarle. La tiene doble… La Shibana, la Shibana me mueva. La Shibana al 2. A ver, yo que sé, quizás hay suerte, pero diría que no. ¿Se va a meter Papo en el LOL? ¿En serio? Ah, este no le ganó. O sea, Shibana… Este pavo ha perdido la partida, ¿eh? Las al 5 con 0 de oro. Dieron una Shibana con unos ítems que no son tan… Bueno, ahora vamos con el street. Bueno, para no sea. Si abredas más veces, sales antes. Panora Spark, quizás, ¿no? Arco, lágrima, cinturón. A ver, tienes doble armadura WMR. Bueno, está guapo. Ojo, espérate, no hagas ítems, que eso te dan cosas. Hostia. Bueno, ya no tienes otro, creo. ¡Hostia! Pero, párate, párate. Pero, ¿por qué estás roleando? Voy a sacar a algún con el 3. Bro, te han salido dos solas, ¿eh? Bueno, me callo. Bueno, ya no, ya no, ya no. verdugos y alma de dragón vale, dragón es alma de dragón este es vanguardia vanguardia vale, este se puede ir fuera este se puede ir fuera para hacer falta alma de dragón ahora ya es tarde yo te hubiese dicho que prefiero cuatro vanguardias a cuatro divinos, ya que tengas el brown y ese nautilus, pues las vanguardias ahora no solo dan armadura, sino también dan MR, entonces está bien tu teoría hasta que reventa esta ronda hasta que reventa esta ronda hasta tu primo Manolo en su primera partida el puto primo Manolo pero voy primero, deja de ponerte ahí eso es lo que hago yo cuando te veo boxear y en cambio veo tu vídeo y digo ánimo, Reven, y pareces peleando mi abuela que está muerta, se falleció cállate ya, por favor déjame jugar, tío si quieres jugar, te haces una paja y juegas has venido a mi habitación, no puedo no hacer nada no volveré nunca, tío perfecto tengo los tres verdugos si van alma de dragón es cierto que alma de dragón me gustaría tenerla no voy a engañar uff, quiero tener alma de dragón 100% la verdad hostia y me sale otro wukong ahora fíjese si juan y por tu madre vale vale guardia guardia vanguardia de momento vamos a quedarnos así tengo este mierdas por aquí la verdad no me hace nada solamente alma de dragón cuántos son este no es alma de dragón ah, no tengo ninguno espadón guardia no vale y tengo puño y arco que es y esto es duelista o vale de momento estamos estables vale le voy a meter esto a lola cien por cien cuatro vanguardias dos divinos este bueno bueno nos parte la cara porque aguanta tanto dios santo la garrota chaval que asco tú bueno bien vamos a ver subidos si es cierto vale está muy bien está muy bien me gusta mucho este lo quiero vender ya la verdad claro ahora tengo un item más esto no no lo hemos tenido antes en cuenta imagín huracán vale perfecto vamos a meter a Olaf ya vamos a meter a a brown ya alma de dragón me falta uno para tener alma de dragón tengo cinco vanguardias jax pike rakan otro te ha saltado dos pikes aaaaaa 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 aaaaa aaaaaa me falta un alma de dragón puedo quitar un vanguardia que es este tío volaría quitar quitar a este esto me está inteando me está tocando ya la polla me está tocando ya la polla pero bueno vamos a esperar vamos a esperar gente para tener el vamos a esperar para tener el el Olaf al 2 no bueno este debería estar grande tres almas de dragón bueno tenemos los buffos hechos lo único lo único que es ese wukong chicos quiero quitármelo ya estos sistemas son tremendos no sé a quién ponérselos supongo que quizá a brown puede ser o shivana a lo mejor shivana estanque hostia este nos revienta la madre que lo parió quieres comodín un poquito te echo un cable te ayudo un poquito te dirijo un te digo un camino interesante no voy a hacer este camino tío me gusta estoy confiando en mí mismo tío voy a hacerme almas de dragón con algo guapo tío la verdad ya veré un poco lo que me surge esa espátula sería tremenda esa espátula sería tremenda hostia no sé ni lo que tengo la verdad el swing te viene muy bien ¿de qué? no ¿deishen? swing lo he tramitado ah joder pues tío encima me has liado porque iba a pillar un espadón para el doble espadón tío hijo de puta voy a seguir miren esos jacks por la dañera ¿sabes que puedes vender el chosen no? Sí, pero no quería venderlo, bueno. Vamos a hacer Guardian Angel. Vamos a hacer últimas palabras. No debería estar ahí Sejuani, ¿no? Quiero quitar esos íntems al Garen también. Sí, tenemos a la Sejuani, yo creo, ¿no? Lo mejor la Sejuani tiene esta ruta, como siempre. Todo el mundo juega a Shibana, tío. Se verán un tutorial, ven cómo se juega y a jugar Shibana. Qué pesados son los tefeteros, tío. Es copiar en un examen, tío. Yo juego freestyle, lo que me surge en el momento. Este tío se copia del examen y ya está. Bueno, estamos a 8,50 de hora, eh. Cuidado. Vale, vamos a posicionarlos bien. Vamos a poner aquí a Sejuani, ¿no? Vamos a poner aquí a Sejuani. Vamos a poner aquí a Garen, ¿no? Zona central, ¿vale? Aquí a Sejuani. Vamos a rolear un poquito. No rolees con ese puto Chosen que tienes de mierda del Wukong. Ah, ese es el Chosen. Si ibas a rolear, vendes el puto Chosen. ¡Joder! Pensaba que había vendido el Chosen. Pensaba que había vendido el Wukong Chosen, chicos. Disculpadme. Ese es el capio de la espátula. Pensaba que había vendido el Wukong Chosen, tío. Qué pena. Será otro Chosen, claro, que me he equivocado antes. Es verdad. Bueno, lo puedo vender ahora. Literalmente no está haciendo nada, ¿no? Estoy ahorrando lazo. Me ayude una ronda, por favor. Nos están sangrando los ojos. Vale. ¡Hostia! Ese Trina es Dios. Quieres jugar tres verdugos. Y Sejuani y Frostline con Adrox. A rolear, bebé. Me falta un verdugo, ¿no? Sí. A rolear, a rolear. Ahí tienes uno. 11, bueno. No es el mejor, pero... Orn, Orn. Aatrox. Orn? Esa es. Vale. Trina al dos de puta. Mete el Orn por el Garen de los cojones, ¿no? Y el Timo no te sirve. Mete al Lysin por Timo. Aurelion por Shyvana, también. Tienes que rolear, sacar un buen Chosen y estás en un spot decente. Te decidas sacar Olaf dos y encontrar un Chosen útil. Cuatro vanguardias no creo que te valga la pena. Probablemente juegas solo dos. Y... Quizá reforjaría los dos ítems que tienes de... Tanto el Céfiro como el ítem que tienes por hacer, que es un asesino. Vamos a ver qué tal. 24 de vida. Calista. Idleia. No, no, no. No, no, no. Busca un Chosen épico. Busca un Chosen épico. No. 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 No está mal ese, eh. Tienes seis Trindas. Puedes ir a por Trindal, tres. Comprar así. Comprar así. Es igual. Vale. Voy a jugar este Trindal. Y ponle... Haz leasing asesino y reforjas los dos ítems del leasing. Esos dos al leasing. Los reforjas. Y... Hostia. Puede ser épica ir a por Trindal, tres. Pero no sé si te va a salir bien. ¿Puedo poner los ítems del Olaf al Trindal? Eh... Sí. Lo que no sé hasta qué punto es bueno el rapid fire cannon en Trindal. Pero podrías hacerlo. Ahora con Azir y con Trindal ya tienes tres señores de la guerra. Son malos en este, ¿no? Cuidado. Yo creo que sí. Yo creo que le pones los dos... Los tres ítems al Trindal, sí. Vale. Vende el Olaf. Ponle los ítems al Trindal, eh... Chosen. Pones el otro Olaf. Dale. Y metes a Azir por... Eh... Espera, espera. Reforja el leasing. Ponle guantelete y espátula. No, 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 no. Guantelete y espátula al leasing. Ahí. Y ahora refórjale. Ahora ponle lo rojo. ¿Qué te ha dado? Vale. Last Whisper al Trindal, entonces. Y esto, pues sí. Ahí es el mismo. Vale. Y ahora tienes que meter a Azir... Eso al... Olaf, quizá. Olaf, Olaf. No lo has puesto. Es verdad. No hacía falta venderlo. Teníamos el imán, tío. Claro, por eso te lo he dicho. Ya, eso ahí lo he liado. Uff. Todos juegan a Shibana, eh. Tienes que rolear a cero. Rolea a cero y hay que sacar al Trindal. Busca épicas. Vale. Y que te salga. Te sale el Trindal. Sí, tengo Darius para Verdugos. Necesitas tres Verdugos, sí. Tienes que meter tres Verdugos o estamos en la mierda. Lo tienes aquí en la tienda si quieres. Qué sirve. A ver, la buena sería una Samira o un Pyke. Sin Verdugos el Trindal es que no se cura. Doble espadón, ¿no? Eh... No tienes doble espadón. El puño este, ¿no? El puño ese está bien, sí. El puño, ¿no? Está bien, es un buen ítem. Cinco de oro. Aunque eso ahora dos. Vale. Bajo a cero. Bajo a cero. Olaf al dos. Trindal al tres. Pero meto a Zir, entonces. Sí, meto a Zir. Quita los cuatro vanguardias. Los almas de dragón, al no ser ya Olaf tu carry y estás siendo Trindal, puedes quitarlos. Quitas al Braum y quitas a... Al Horn a la que te haga un ítem. Lo vendes y le metes los ítems a la Sejuani. Y hay que... Tu forma de salvar esto, quitas al Braum y quitas al Atrox de momento. Y cuando el Horn saque ítems, muy metes a Atrox por Braum. O sea, vendo a Braum, ¿no? Quito a Braum. Braum fuera. Y metes a Zir. Mira, otro Zir de puta madre. Y Rakan también cómpralo. Eh... Rakan cómpralo. Vale, rolea. Eh... Meto a Zir. Roleo. Harban, Harban. Vale, Harban mételo por el Aurelion. Y rolea, rolea, rolea. Tienes que sacar... Ahí tienes que meter los tres Verdugos, eh. A Zir, a Zir. Vale, Verdugo este, el Darius por... Darius por Harban. Vale, rolea. Roas. Otra. Vale, Harban cómpralo. Eh... Guanteleti Mana, ¿se lo has puesto a alguien? Tienes un or en algún sitio con un ítem. ¿Dónde está el Guanteleti Mana? ¿Dónde está el Guanteleti Mana? ¿Dónde está el Guanteleti Mana? Ah, está ahí en el... Está en la tienda. Hostia. Ah, de A7 ha muerto el Rolaf. Ya no te queda otra que esperar. A ver, puedes vender el a Zir. Nada, no, nada. Yo se lo pondría a Rolaf, creo. No creo que sea muy bonito el de A7. No ha salido ni un puto... Puedes vender estos dos. Este fuera y el Rakan. Bueno. Nada. Si van a... Espérate, que luego se olvida, tío. Vale. ¿Kindred? Spike, Spike. Spike por Darius. ¿Pía el ITMS que te ha salido? Blitzcrank, vale. Ahora vende el Orn ya. Y mete a jugar el Harban. Y piensa que son custodios, ¿sabes? Cómo funcionan, ¿no? Eh... Rolea por Sejuani2. Rolea por Sejuani2. Y por Pike. Atrox. Samira, Samira, Samira por Rolaf. Samira por Rolaf. Vale. Rolea. Eh... Vale. Ponle los ítems de daño a la Samira. Los dos de daño a la Samira y los defensivos a la Sejuani. Cagando dos tías. Todos los defensivos a la Sejuani. No. Esa es Samira. Aquí ya la tienes. Ahí, Sejuani. Buena. Armadura. ¿Aquí, Samira? Vale. A ver si la salvamos. Pues bueno. Espérate, eh. Justo al daño justo. ¿No te mueres? No te mueres, eh. Vale. Vale. Arma. Esto es transicionado todo el rato, bro. Esto es una puta locura. Es bueno, es bueno, es bueno. Dobla armadura a Sejuani. Y doble armadura a Sejuani, ¿no? Sí. Y el gancho ponselo al Pike. Vale. Y ahora quizá te pondría un Sharshooter antes que el Harwan, quizá. Vale. ¿Roleas? Roleamos ya todo, bro. Rolea, rolea. ¿Sejuani? Y Sivir. Miremos Sivir por Harwan. Sigue rolling. Nada. 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 Vale. Pilla las cosas. Hace interés. Vende los Darius, si quieres. Eh... Sanginaria para Samira. Vende los Darius, sí. Sanginaria y Samira. Y vende Darius y a rolear. Vende Darius. Vende Darius. Me has dicho que meta... Sivir por Harwan. Y ponlo atrás. Sivir por Harwan. Vale. Y pon las cosas adelante, ¿sabes? Pon todo tu equipo adelante. Menos el Azir y la Samira atrás. El Trindo también adelante un poquito. Ahí... Bueno, quizás no tanto. Ahí, ahí. Bueno, bueno. Vale. Y rolea. Búscase Juani 2. Olaf. Juani. Vale. Sigue, 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 sigue. ¡Ese Juani! Bueno. Vale. Ok. Eh... Hay poco que hacer, la verdad. ¡Buah! Samira Chosen y te has subido al 9 este pavo y con Lee Sin 2, eh. Estamos jodidos. No te voy a engañar. Vamos a jugar mal esto, ¿no? Buena. Vale, puedes vender todo lo de la tienda. Menos el de Trindas. Todo fuera. Vale. Vale, ahora hay dos formas de jugar esto. Rolear por... Yo... Yo roleaba. Y busca Spike. Trindas. Olaf. Puede espiarlos. Nada. Nada. Ah, Sivir. Nada. Sivir. Rolear. Sivir. Vale. Sigue. Nada. Nah. No va a entrar, no va a entrar. Bueno, puedes... Cópralo. Y véntelo por Pike. Y el gancho se lo pones también al Azir mismo. Vamos a poner el gancho a la Tristana, bro. ¿A la Tristana? Para pillar a la Tristana, ¿sabes? Pero bueno. La verdad es que antes es seis y media, ¿no? Claro. Top tres, eh. Gracias, Manu, por ese Prime, amigo. Bienvenido. Eh... Nada, Rolear. Nada. Nada. Ni un Trinda, eh, bro. Sivir nada, ¿no? Ya están dos. Nada. Nada, ni un Trinda, la verdad. Vale. Mir... Mirales, mirales. Vale, otra. Vale. Tienes que poner al Azir a tu izquierda del todo. Pero al final, en último momento. ¿Y los demás están bien puestos? ¿O qué hacemos? Bueno, a ver. No es lo mejor del mundo. Vale, el Azir ahí ya. Y el Disin aquí arriba. Y adelante. Ahí. Está por toda la pantalla, bro. No sabía dónde está. Ah, se ha movido. Bueno, lo pillamos ya, ¿no? Trinda mola, eh. Te lo he visto alguna vez, tío. Está divertido, ¿no? El Trinda. ¿Está? Está rompido. Está bastante rotillo, la verdad. Esta no la ganamos, ¿no? Sí, yo creo que sí. No. Ya. Vale. Ya, ya subo, ¿no? Uff. Quizás Samira por sacar Chows en Samira o Kappa Solar para... ¿Samira quién es? Es Kappa Solar también muy bien contra si ya subo. Samira es esta y Kappa Solar es la del... No veo nada. Reven, hermano. La madre que te parió. La de la Catarina. Ahí, ahí. Vale. Y Samira era esto. Pero has dicho Kappa Solar, ¿no? Sí. Yo creo que Kappa Solar también va bastante bien. ¿A quién? Azir. Al que creas que va a sobrevivir más tiempo. Azir sobrevivió bastante, ¿no? Aatrox, quizá. ¿Aatrox? Ah, mira. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Bueno, de momento Rolea. Rolea a cero. Nada. 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 Eh... Venga, sí. Poncho a la Aatrox. Y... Espera. No, no, no. Lo que eso es sacarlo. El Azir, mírales. ¿Otra? Al otro. Vale. El Azir... Botejalos a Samira como puedas. Y nada, no vas a poder sacar el Trindad porque este tiene tres Trindad. También. No hay Trindad. Todos tienen Trindad. Sí, ¿no? Sí. Falta una Samira para la Samira dos. No, faltan dos. Faltan dos. Se han matado entre ellos, ¿no? A ver. Top dos. Ah, están los doce comprados. Ahora ya sí están. Ahora sí que hay. Vale, pues a ver, a ver. A ver. Lee Sin. Vendete el Trindad, bro, que le follen. Y compras Lee Sin y roleas. Por Lee Sin, ¿no? Sí, Lee Sin y Samira. Vale. Vale. Pues a ver, mírale. Te sacas la polla si con el... Si el Lee Sin que no patea a tu Sejuani, que patea un soldado de Azir el Lee Sin. O sea, mueves Sejuani por un soldado de Azir en el último momento. Y que con tu Azir pies a la otro. Vale. ¿Puede funcionar? Hostia. Hostia. No, no, no. Ha pateado el soldado, eh. Sí. Lo malo. Pero estos son bronce, Juan, ¿no? Estos son más héroes, ¿no, gente? O sea, se mueven en el último segundo y todo, coño. No me jodas. ¿Qué hilo es este, gente? ¡Uh! ¿Sabes qué vamos a hacer? Gancho. O sea, ponle el magnético a este. Cuando empiezas... Oh, qué fresquito. Ese intenté bien increíble para ganar la fight. Está uno de vida, tío. Uno de vida. Eh... Mira, ponle el magnético a la C. ¿Esto? Sí. Vas a tener que hacer dos cositas al empezar. Poner esto y el otro, ¿no? Claro. Poner esto en el lado contrario con el gancho. Probablemente no lo haga bien porque tú, aparte, hablando, eres como disléxico y tapas la pantalla señalando y vas a decir gancho a Tristana y no está. O sea, probablemente salga mal. Va a salir mal. Tienes ahora que rolear por sacar Lysindos o Swain 2. O sea, Lysindos o Samira 2. Y poner el gancho y lo otro. Ahí tienes otra bolita. Vale, voy a rolear. Buscas las legendarias. Solo buscas legendarias. O sea, si no ves legendarias ni los pies. Nada. 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 ¿La mira? Nada. Vale, pues ya sabes. Ponte un bicho en cada lado, ¿sabes? Que puedan servirte todos, ¿sabes? Que te puedas poner la mierda en cualquier sitio. Y cuidado con el Lysind. Que no te pate ese, Juani. Venga, venga, ponlo aquí. Ay, Lysind. Tío, me cago en tu puta madre. Claro, ese Juan… Está full ítem, selda ahí abajo. Sí. Hostia. Te das, tío, eh. Vamos a perder por eso, Reven, tío. ¡Ojo! No, perdemos. ¡Mierda! Orgullo, orgullo, orgullo. Bueno, me voy, gente. ¡Aaah! ¡Vuelve, Sergi! Qué pena, tío. Qué pena, tío. Qué pena, tío. ¿Estoy en promos o qué es esto? Estas desplacements, ¿no? Sí, 173. Sí, 173, menú. ¿Te imaginas estar en un all? ¡Mapísimo! 173 puntos. Let's go. 1, 2, 3, 4… 2, 1, 3, 4… 1, 2, 4… 1, 3, 5, 4… Gracias por ver el video.